La antigüedad es un grado, como su precoz madurez, ese cuerpo de niña encima de las tablas, por eso empezamos por ella. Carmen Linares, sin protocolos que valgan, ha desnudado su garganta por medio mundo. 40 años en solitario, menuda, suave, como diría Juan Ramón, refleja en sus ojos toda esa fuerza que se desgarra cuando se acerca al micrófono. Ha sabido rescatar en sus cuatro décadas el cante en la sombra hecho por mujeres, ha acercado el flamenco al verso, la poesía muere y nace en su voz. De un matiz pasamos a otro, al cuerpo habitado de María Pagés, una escultura en escena, la mujer de barro del compromiso social, creadora infatigable, metódica. Lleva más de 30 años con su compañía en cada trabajo depura el movimiento del cuerpo en su cómplice abstracción. Hoy se premia a dos mujeres que han sabido respetar la traducción, además de experimentar y habitar la frontera del flamenco. Artistas que han sabido entender dónde están, cómo están y hacia dónde quieren ir. Y un ejemplo lo estamos viendo aquí. Así ha ganado su prestigio la bailadora María Pagés. Llegamos así al tiempo de deportes. Pase muy buena tarde y hasta mañana. Llegamos así al tiempo de deportes.